En el mundo del trabajo, casi todas las empresas tienen una política de alcohol y drogas, pero aún todavía están faltando, me parece que la realidad nos indica, la implementación de programas que le den contenido a esas políticas. Un programa de acción preventiva que tenga integralidad, que no apunte solamente a, me dejaste una pregunta que no contestamos, que es el tema de los controles. En aquel momento, cuando empezamos, no había controles de alcoholemia, no había toxicología en los sectores de trabajo. Solamente veíamos una alcoholemia positiva cuando la persona llegaba con un accidente, por ejemplo, a la guardia del hospital. Pero ahora, digamos que un programa, una política de alcohol y drogas, no se agota en los controles. Son necesarios, pero no suficientes. Nosotros hicimos estudios en el 2005, que yo repetí en el 2015, y el consumo de alcohol se mantiene como la sustancia de mayor consumo, en los chicos entre 12 y 17 años. Que la empresa, en todo caso, el ámbito laboral, por llamarlo así, recibe como herencia este patrón de consumo que empieza en la adolescencia. Nosotros hemos visto en los estudios nacionales que la franja entre 18 y 34 años es la franja de mayor consumo. Entonces, esa es la edad en la que se espera, tal vez, un mayor compromiso y rendimiento laboral. Entonces, tenemos que ver si la empresa, en esta responsabilidad social, no tiene que apuntar a intervenir precozmente y hacer algún tipo de apuesta en la vida de los adolescentes y de la familia. Para nosotros el mensaje, pasar el mensaje, es algo sumamente importante. Hay un lugar de recuperación del adicto que puede cambiar la calidad de vida, que puede perder el deseo de consumir. Justamente eso es lo que ofrecen Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos es una institución, una organización sin fin y lucro, que cualquier persona pueda asistir, no importa la realidad, raza, identidad sexual, credo, no importa la religión también. Es una organización, son reuniones confidenciales, lo que queda en la reunión, lo que se dice en la reunión, se queda en la reunión, son gratuitas. Cualquier adicto puede dejar de consumir, puede parar, puede perder el deseo, encontrar esa nueva forma de vida. Hay un lugar que se puede parar, que es Narcóticos Anónimos, se puede perder el deseo, que es algo que yo no me di cuenta cuando perdí el deseo. Yo asistía, veía que pasaba un día, pasaba otro día, me di cuenta que de a poco, con el tiempo, iba a trabajar todos los días, que te empezás a bañar, que te empezás a cuidar, que empezás a disfrutar de otras cosas, ¿no? Y cuando te querés acordar, decís qué bueno está esto. Gracias. 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 Gracias.